Bueno, queríamos compartir este momento para acercarle algunos detalles más que tienen que ver con el Festival de Peñas, con toda la tarea que se viene llevando adelante. Ya estamos prácticamente en las últimas semanas de cara a lo que va a ser este evento, que felizmente cada año concita un mayor interés por parte de espectadores, de posibles espectadores. Venimos de hacer hasta la fecha 12 presentaciones del festival, en la cual la última fue en La Bulagic y en Villa Carlos Paz. Mañana está viajando parte del equipo a la ciudad de San Juan a presentar también el Festival de Peñas, de una fiesta en la cual venimos trabajando mucho, que es la promoción del queso y del vino, que es la Fiesta Nacional del Sol. El día jueves estaremos presentando el festival en San Luis y luego en los días que quedan, hasta la fecha del inicio, vamos a estar realizando algunas presentaciones más en diferentes ciudades de la provincia de Córdoba, consolidando lo que a nivel de productoras, de compañías discográficas, de artistas, como dijo Carlos Baut en Villa Carlos Paz el fin de semana, ya se ha instalado como el festival más importante del país, el de Villa María. Con eso el propósito es otorgar un crecimiento sostenido, lo que está siendo ratificado en la venta de entradas, que al día de la fecha hemos superado las 23.000 entradas de preventa, y en el caso particular de la noche del día sábado 7, cuya cabeza de grilla es José Luis Perales, estamos en las últimas 180 entradas disponibles para el sector de plateas, y luego sí quedan disponibles en el sector de tribunas. En realidad el festival tiene un interés muy notorio para todas las noches, también la noche del jueves tiene un nivel de preventa alto, como la noche del domingo, que tras la incorporación de guerra y de la oreja de Van Gogh ha consolidado la noche como una noche mucho más armónica en cuanto al gusto para la familia. Pero también queríamos compartir en esta reunión, contarles que el día jueves 5, van a estar participando en el festival Gonzalo Martín, un artista de PASCO que estuvo también días atrás en el evento del Certamen de los Fuegos Artificiales, y también en el segmento previo va a estar David Bolsoni, que es un artista ya de reconocida trayectoria a nivel nacional, incluso compositor de diversos temas, uno de ellos está sonando ahora como cortina de una telenovela que se emite por una señal nacional, y Martín Bolsoni que va a estar como artista solista cantando con la Orquesta Estable, que este año la Orquesta Estable del Festival cumple 20 años de presencia en el anfiteatro, acompañando las últimas 20 ediciones del Festival de Peñas. El viernes 6 va a estar Claudia Massini, Los Ponchos Rojos y Nuevo Rumbo, como artistas que van a estar Nuevo Rumbo en el segmento previo, Claudia Massini va a estar junto a la Orquesta Estable, y también como decía, Los Ponchos Rojos, que el año pasado habíamos intentado que ellos pudieran estar en el festival, por una cuestión de agenda, no pudieron estar. El día sábado 7 va a estar en el escenario Noelia Ponce y de Olinda Sosa, ambas artistas son oriundas de Río Cuarto, en el caso de los artistas del día viernes, en la previa son Claudia Massini, Los Ponchos Rojos, Villa Mariense, Nuevo Rumbo de la Palestina, es decir que estamos generando de la misma manera que el jueves está Gonzalo Martín de Pasco, David Bolsoni de Villa Carlos Paz, artistas locales, regionales y provinciales participando del festival, Noelia Ponce para quienes se acuerden por allí, tiempo atrás cuando el festival tenía un certamen de la canción infantil, había sido ganadora de ese certamen, hoy me comentaban algunas personas que creo que hace 10, 11 años atrás, de Olinda Sosa, que ha estado ya en escenarios también, incluso ha estado hace 4 años en Villa María. El domingo 8 van a estar en esa noche, de Vieras Pitar, Coquiduto y el grupo Bocal La Cantarola, y el lunes 9, en la noche del cuarteto, en el segmento previo, va a estar participando Cumbia Living Pop en lo que va a ser la apertura de esa noche, que por cierto va a ser una noche que vamos a comenzar muy temprano porque tiene muchísimos artistas. ¿El día jueves 5, que es la noche inaugural del festival, David Bolsoni va a ser el segmento previo, y Gonzalo Martín va a actuar en uno de los intervalos que tiene el festival, entre artista y artista, con la orquesta estable del festival. ¿Pero para el segmento previo que va? ¿De 21 a 22? El día, nosotros estamos terminando de ajustar todos los horarios, el día jueves 5, a modo de adelanto, en los próximos días le vamos a brindar los detalles noche a noche, y quién abre cada noche, pero les adelantamos que el día jueves 5, David Bolsoni va a estar comenzando 20.45 en lo que va a ser el segmento previo, hasta las 21.15, porque esa noche que es la noche inaugural vamos a estar dando inicio a partir de las 21.30 horas. Las demás noches van a comenzar a las 21, el segmento central, debido a la programación que es muy variada y muy extensa. Después queríamos contarles que además de lo que recién mencionaba, como artistas solistas o artistas o formaciones grupales, corales o grupos, que van a estar en el anfiteatro, en lo que es el festival. Este año, en la apertura, hemos trabajado con cuatro conceptos que tienen que ver con, en la noche del jueves 5, el concepto de la apertura oficial del ballet, que va a estar a cargo de Flor de Saigo, que este año cumple 15 años en las aperturas de festivales, dirigido por Marco y Germán Macías. Van a ser un cuadro alegórico que se denomina Villa María con todos y va a estar en el reconocido tema de César y Cé, la canción con todos. El día viernes, como el día viernes conseguimos el festival, más con un perfil eminentemente folclórico, porque va a estar Jorge Rojas, los manceros santiagueños que tendrán su homenaje en el festival, los tequis, la animación de Soledad y demás. Villa María Peñera, la denominación de esa apertura, donde el cuadro coreográfico estará sobre todo ilustrado con ritmos folclóricos, chacarera, zamba, pericón y malambo. El sábado 7, la coreografía, que el día viernes ahí va a estar la agrupación folclórica, el sábado 7 va a estar el ballet Flor de Saigo, Villa María Mundial, que trabajará más en la coreografía con música internacional, y el día domingo 8 es Villa María Latina, y que tiene que ver fundamentalmente con también la presencia del ballet Flor de Saigo, y el cuadro alegórico estará relacionado con lo que es salsa, merengue, bachata, pop, para lo que van a ser los cuadros de apertura de cada una de estas noches, que queríamos comentarle, que es lo que estuvimos trabajando, y ya esto es oficialmente como se ha determinado la programación de los ballet, la orquesta estable, los solistas y los grupos que van a estar en el festival.